¡Pues bueno a todos familia! Espero que estéis todos muy pero muy bien, como sabéis tenéis todo en la descripción junto con el link a mis directos de Twitch y también en mi comunidad de Discord que tenéis abierto el canal de lo que serían Summons por Zongli y Jamfey, ¿vale? Lo tenéis aquí abierto, entras en el Discord, ponéis vuestro nombre, vuestro servidor, vuestras protogemas estimadas para lo que sería ese día que va a ser el día 28 de abril y lo que queréis conseguir, ¿vale? Básicamente para que lo tengáis claro. En el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas cositas bastante interesantes como va a ser el demo de Jamfey, después vamos a hacer lo que sería un resumen de la 1.5 con la nueva interfaz que nos ha puesto Genshin Impact a nuestra disposición para ver todo en conjunto y después vamos a ver lo que sería un nuevo código de protogemas que la verdad están dando uno cada actualización los señores de Intel Gaming, ¿vale? Así que vamos a empezar con lo que sería el demo de Jamfey que lo han subido pues hoy mismo, ¿vale? Lo que sería Genshin Impact a su canal de YouTube y a ver qué nos muestran. Básicamente tenemos aquí cómo ya se está desplegando lo que sería el elemento piro porque bueno, Jamfey es de piro, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos quieren poner aquí los señores de mi joyo. Ojito con el movimiento sensual de los ojos. Está como muy metida, ¿no? En la ley. A mí los ataques de Jamfey me gustan muchísimo. No sé por qué, pero me gustan muchísimo. Vale, la han sacado con el orbe... La han sacado con el orbe este de... De peñasco oscuro. ¿Eso es un ataque cargado? Placa, un yunki para la cabeza. Es el yunki de la justicia. Hora de su comparecencia. Vale, básicamente, bueno, Jamfey está ultra hiper centrada en la justicia, en la ley, en que tienes que hacer las cosas bien. La ley está para ayudarte, pero también para condenarte. Los ataques cargados son yunki que te pegan en la cabeza en son de la justicia y la ley universal, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Entonces aquí tenemos que básicamente han puesto también lo que sería su voz, ¿vale? La gente que va a doblar a este personaje en el juego. Tenemos que la versión inglesa va a ser Lizzie Freeman, pero la que nosotros en verdad nos va a interesar seguramente a casi todo el mundo es la voz en japonés, ¿vale? Porque casi todo el mundo que yo conozca tiene básicamente lo que sería la voz en japonés. Entonces, vamos a ver lo que sería esta seiyu que se llama Anamori Yumiri, ¿vale? Lo voy a dejar también en la descripción para que si encontréis alguna voz de las que haya puesto, de algún anime que hayáis visto y os interesa verlo, pues para que veáis que hay un montonazo, ¿vale? Hay muchísimas voces que ha puesto. Y nada, pues le echáis un ojito, si veis que algún anime que hayáis visto está relacionado con esta seiyu, que sepáis que Yanfei va a tener la misma voz en lo que sería Genshin Impact cuando pongamos el idioma en japonés, ¿ok? Después vamos a entrar en esto que la verdad está bastante interesante. Ya sabéis que en cada actualización nos ponen una interfaz para hacernos un pequeño resumen de todo lo que se venía de la 1.5. Y este está bastante currado, le he quitado el sonido porque la verdad, entre la música y demás, es una locura. Pero si vosotros queréis ponerlo con sonido, le dais aquí a la derecha, ¿vale? Que ahora mismo no estaréis viendo porque está mi careto, pero donde sale una nota de música lo ponéis y ya está, ¿vale? Vamos a empezar con lo que sería esto, que sale aquí como un monstruo, ¿vale? La cabeza de un monstruo. Y básicamente cuando entramos nos van a mostrar los dos nuevos monstruos que tenemos. Tenemos el hipostasis crío, nombre en clave, Daleth, un ser crío de gran pureza. Básicamente otro cubo Anemo, o sea, otro cubo Anemo, otro cubo de esta vez de crío que tiene diferentes mecánicas a los que ahora actualmente tenemos. Y que se va a utilizar para farmear los ítems, ¿vale? De ascensión de Eula. Entonces, cuidadito con esto, ¿vale? Así que bastante importante. Y después también tendríamos a este hombre, este gigante draggerto ultra hiper grande, ¿vale? El lord de los dragones de Geo. Y nada, pues aquí tenemos a Azdada. No, Azdada no, Azdaja. Azdaja, ¿vale? Es un buen nombre ahí, tope curioso. Un enorme dragón tan antiguo como las montañas, en una época que ya nadie recuerda, fue el compañero del gavernante del puerto de Viedra. Pero al final, entre ellos, surgió un conflicto y el dragón fue encerrado en las profundidades de la tierra. ¿Por quién? Por zombie. ¿Y después qué pasa? Pues que este dragón revienta los pilares gracias a la ayuda de la niña maligna que tuvimos en la intro de la 1.5 y vuelve a salir. Este enemigo se va a ir transformando en diferentes elementos, etcétera, etcétera. Como los dragartos Geo que tenemos ahora, los grandes, por ejemplo, del abismo. Y va a ser una tocada de narices, ¿vale? Ya lo voy comentando que va a tener un montón de vida. Y los golpes que pegue no van a ser, pues, flojitos. Nos van a pegar bastante daño. Para que lo tengamos un poquito en cuenta, ¿vale? Después de ver esto, pues le damos a inicio y damos a otra cosa. Por ejemplo, esto que tiene aquí como una forma de una orbe y la forma de una protogema. Vamos a ver, supongo que serán eventos. Pues no, son los nuevos sets. Básicamente tenemos dos nuevos sets que los hemos estado viendo ya anteriormente. Con lo que sería, sobre todo, este set para Zongli que va a ser Jesucristo. Y este set de físico que para Razor y para Eula van a ser los mejores de todos. Bueno, y también para Sinia, ¿vale? Llamas albinas. Así es como lo han traducido al español. Le damos y básicamente nos muestra un poquito lo que hace. Dos piezas. Daño físico 25%. Cuatro piezas. Al atacar a un enemigo con una habilidad elemental, el ataque aumenta en un 9% durante 7 segundos. Y esto se va a poder acumular dos veces. Así que 18% más. Como si llevásemos un set de gladiador de dos piezas. Pues exactamente igual. Al alcanzar dos acumulaciones, el efecto de dos piezas del conjunto aumenta en un 100%. Es decir, más otro 25% de daño físico. Y este que tenemos por aquí, que lo vimos en el vídeo de Zongli, que va a ser Tier SS con este equipamiento. Ya lo digo yo. Conjunto de dos artefactos, tenacidad de la geoarmada, aumenta la vida en un 20%. Super worth para Zongli. Y conjunto de cuatro, cuando una habilidad elemental golpea a un enemigo, el ataque de todos los personajes del equipo cercano aumenta en un 20%. Y su protección de escudo aumenta en 30% durante 3 segundos. Este efecto puede tener lugar cada 0,5 segundos y se activa incluso jugando el personaje que lleva equipado. Este conjunto de artefactos está en tu equipo, pero no en combate. Es decir, que tú sacas a Zongli, pegas tu habilidad, lo vuelves a meter y este sigue estando en efecto. Toda esta pasiva loca que tiene, la verdad. Porque está muy, pero que muy chetado. Después vamos a pasar a esto que es un escudo y una espada. Pues la nueva espada que va a salir, la nueva Claymore, la espada grande, Oda de los Pinos. Se llama así, Oda de los Pinos. Un mandoble que juguetea con las plantas y los árboles como el soplido de una ligera brisa. Y al mismo tiempo es capaz de derribarlos como un abrumador tornado. Yo creo que también esta descripción le queda muy bien a Eula. Porque básicamente ha sacado esta Claymore para Eula. Es la que mejor le va a ir en cuanto a daño junto con la lápida de lobo. Yo creo. Entonces, es como que básicamente es tierna. Eula es como tierna, pero no lo demuestra porque además es muy salvaje, muy potente, muy dada la lucha, etc. Y es como que se compenetra muy bien esta Claymore junto con Eula. Para que lo tengamos en cuenta. Así que, de momento solo nos han puesto esto. Vamos, no creo que saquen ninguna arma nueva en lo que sería la 1.5. Estas seis semanas creo que la única cosa nueva que vamos a tener en cuanto a armas va a ser esto. Salvo que quieran regalar algún arma de algún evento, como hicieron con el arco este del Festival de las Flores. No creo que metan nada nuevo. Vamos a pasar a lo que sería esto de aquí. Que es como el avatar de nuestro personaje. Y van a ser los nuevos personajes, yo lo digo yo. Aquí tenemos a Eula con movimiento y todo. Aquí súper guay. Un movimiento de olas de crío bastante chulas. Y ya vamos a poder ver hasta sus habilidades. Vamos a empezar con Zongli por si acaso no lo habéis visto. Pero bueno, el papucho ya es conocido por todos. Su sensualidad es conocida en el mundo entero. Tenemos los ataques básicos. Que bueno, tampoco tiene gran cosa. Son ataques básicos. El único que mola en verdad es ese que pega así con la patada. Que es totalmente incredible. Y ahí tenemos también el ataque cargado. Aquí estamos viendo a lo que me estoy refiriendo. Placa. Ese está totalmente justificado que sea ultra sensual y ultra chulo. Y el ataque cargado también está bastante bien. Después tenemos los pilares de Zongli. Que ya sabéis para qué sirven. Hacen nepes. Hacen consonancias con diferentes geoconstrucciones. Quitan escudos de Geo. Hace un montón de cosas. Cuando lo mantiene cargado tiene la mejor habilidad del juego. Que básicamente es el escudo ese que baja resistencias. Una chetada increíble de personaje. Y después tenemos el ataque de Madara Uchiha. Que básicamente es un metróito a tu cara. Y te petrifico durante unos cuantos segundos. Ultra hiper chetado el personaje. Ya os lo comento. ¿Vale? Después pasaríamos con Eula. La caballera de la marea. Procedente de una familia con un gran linaje. Y capitana del equipo de reconocimiento de los caballeros de Favonius. Aunque se desconoce de la antigua aristocracia. Se unió a los caballeros de Favonius sus archienemigos. Eso es lo que comentábamos en el vídeo de odio a Eula. Lo cual sigue siendo un gran enigma para todo monstrad hasta hoy en día. Se piensa que quiere venganza, etc. Pero ahí vimos que no. Que son tonterías de la gente. Básicamente. Aquí tenemos ataques básicos de Eula. Que son bastante estilosos. Bastante ágiles. Mola. Aquí se pone con la espada como. Mira que cuerpazo tengo. Gracias. Quiéneme. Y ahora supongo que veremos el ataque cargado. Que es igual que el de Diluc. ¿Vale? Es totalmente igual. Salvo ese último ataque. Que es como un poquito más raro. Pero es igual que Diluc. Que empieza a atacar Toloka. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. Después tenemos la E. Que es súper rápida. No sabía yo que iba a ser tan rápida. Pero es ultra fast. La habilidad es plas. Pega y a lo que te pille. Pues te pega un tajito de hielo. ¿Vale? De Kirio. Que no está nada mal. Y ahí tenemos con lo que sería cargado. Que ya pega un poquito más. Tarda la animación un poquito más. Y caen unos carámbanos. De lo que sería pues el cielo. No sé de dónde los tira. ¿Vale? Pero caen de algún lado. Entonces ahí lo vamos a ver otra vez. Como lo mantiene cargado. Y va a hacer así. Y placa. Las dos espaditas. ¿Vale? Después tenemos la Ulti. Que esto es ya lo que más me flipa. Es una locura como mola la Ultimate. ¿Vale? O sea, increíble. Con la Ultimate se le activa la espadita de esta aquí. Y ¡pumba! Eso es lo que va a reventar. Pero bien reventado. ¿Vale? Básicamente tiras la Ulti. Se te pone la espada. Haces un montón de cargas. Y cuando cae la espada esa con todas las cargas. Va a hacer un daño físico que no es ni normal. ¿Vale? No es ni normal. Así que cuidado con esta Ultimate. Porque va a ser la que más pega en el juego. Sin lugar a dudas. Y tienes todas las cargas mantenidas en la espada que se te va generando. Para que nos hagamos una idea. Y después tenemos a Janfei. ¿Vale? La que hemos visto el demo. Aquí tenemos a Janfei. Una reconocida asesora legal que vive en Libye. ¿Vale? Esta joven Tapperspica tiene sangre de bestia iluminada. ¿Por qué tiene bestia iluminada? Porque estos son cuernos. ¿Vale? Si no lo había visto. Yo me enteré en un directo de que tenía cuernos. Sí. Estas cosas blancas. No es que tenga un gorro debajo. Pues un poquito más estafalario. Sino que tiene cuernos. Para que nos hagamos idea. Igual que lo que sería Kanchu. Aquí tenemos ataques básicos. Que os digo. Me siguen flipando. Me encanta que sean como unos fuegos artificiales. Que van lanzando en plan. Toma, toma. Ahí lo llevas. Y estos son las marquitas que se les quedan. ¿Vale? Estas cositas rojas que veis ahora cuando se le ponga por detrás. Son las marcas. ¿Vale? Son los sellitos estos que tiene. Bastante interesante este personaje. Estuvimos viendo una comparación de Yanfei. Con lo que sería Klee. Y Klee obviamente tiene más daño. Pero básicamente Yanfei va a ser más fácil sacarla. Con tu peso. Como que se nivelan. ¿Vale? Va a ser pues una Klee de 4 estrellas. Bastante más asequible que intentar sacar a Klee. Que cuesta bastante más. Entonces. Aquí tenemos lo que sería la E. Que es el tratado cerrado este. Y está bastante interesante. Mola. Simplemente le mete un fuego por debajo. ¿Vale? Se centra en un enemigo. Y ahí está. ¿Vale? Bastante guay. Nos pone los sellitos cuando utilizamos eso. Y se saca. Lo que no hemos visto es el ataque cargado. Porque el ataque cargado se supone que le cae el yunque a la cabeza. ¿Vale? Vamos a intentar verlo otra vez. Ahí está. ¿Vale? Que no me había enterado. Pero sí. Le cae el yunque de la justicia a la cabeza con los cargados. Bastante guay. Y esto es la ultimate. Que básicamente hace bastante daño piro en área. Y placa. Simplemente la tiras. Y todo lo que esté tocando el suelo. Parece ser que ¡pam! Pilla fuego. ¿Vale? No es que caigan cosas. Sino que pilla fuego del suelo. Entonces. No sé si contra enemigos voladores esto afectará. O no afectará. Pero habrá que verlo in-game. Así que bastante chulo. Todo el tema este de la presentación de los personajes. Que le meten hasta aquí movimientos y cosas de esas. Muy interesante por parte de mi joyo. Y la última cosita. Que sería esta cosa. Aquí en forma de triángulo. Vamos a ver qué es lo que es. Pues básicamente son todos los eventos que vamos a tener. La iniciación al amplificador de energía. Aquí tenemos un poquito el resumen del evento. Creo que principal. De la 1.5. Porque va a salir nada más. Salga la 1.5. El día 28 lo vamos a tener. Y bueno. Ya sabéis como un poquito como va el tema. ¿Vale? Llegamos. Matamos a los enemigos. Cogemos la recompensa. Son piedras. Eso van a ser buffos. Cuanto más buffos nuestros personajes. Más cosas locas van a hacer. Y cuando hagamos diferentes misiones. Nos darán protogemas. Experiencia. Oro. Todo este tipo de cosillas. ¿Vale? Aquí también se va a poder obtener a Diona. ¿Vale? Cuando completemos todo. Se supone que este es el evento de conseguir a Diona. Mazmorra de la Bruma. Aquí te dicen qué personajes tienes que utilizar tú. Para acabar con qué enemigos. Y si lo haces. Pues completar la misión. Y si no lo haces. Pues a reiniciar. Que no pasa nada. ¿Vale? Bastante interesante. Un evento. Que bueno. Si no tienes los personajes. Así los pruebas. Y ves las mecánicas y demás. Y así. Si vuelven a salir. O salen a algún banner. Pues si te harán de tirar por ellos o no. A ver si te gusta jugar con ellos. Bastante guay. Minitomo. Que básicamente es el de encontrar los irichurs. Aprender su idioma. Encontrar estos irichurs extraños. Que nos suelten cosas interesantes. Hacer desafíos. Etcétera. Y poquita cosa más. Se podrán conseguir. Lo que son objetos para el housing. Después. Cazadores y rebeldes. Que es lo de esconderse de tus compañeros. Como si fuese polis y cacos. En una pequeña zona. Aquí estáis viendo arriba izquierda. Como el mapa. Es un círculo bastante pequeñito. Así que yo creo que va a estar bastante fácil. Encontrar a tus compañeros. Y a tus amigos. Porque bueno. Es que es un área muy. Pero que muy enana. ¿Vale? Así que nada. Básicamente. Pues polis y cacos. Y el último evento. Que te sería. Ya la tetera. Dulce de tera. Que es el housing. ¿Vale? Que esto no es como un evento. Esto ya es como. Otra interfaz. Que vamos a tener. A partir de la 1.5. Para poder disfrutar de ella. Durante lo que queda. La de Genshin Impact. Que es lo que creo yo. ¿Vale? Porque para obtener. Todo lo que vamos a poder obtener de aquí. No vamos a tener suficiente. Una actualización. Vamos a tener que. Hacer un montón de cosas. Durante meses. Para dejar nuestra casa. Nuestro palacio. Como nosotros queramos. Así que. Bastante guay. Entonces. Por aquí sería. Todo lo que nos han puesto. La interfaz nueva. De mi joyo. Y para terminar el vídeo. Obviamente. Os quiero dejar. Lo que sería. El código de protogemas. Que os he dicho. Al principio del vídeo. ¿Vale? Tenéis. Creo que son 6 días. Para reclamarlo. Y básicamente. Os dejaré. El link en la descripción. Entráis. Entráis en lo que sería. Esto de aquí. Y os va a pedir. Esto ya lo he hecho yo. ¿Vale? Esto ya lo he hecho yo. Así que este no vais a poder canjearlo. Tenéis que poner vuestro correo. Que sea el correo. De vuestra cuenta de Genshin Impact. Y os darán esto. ¿Vale? Esto es un código. Especial para vosotros. Que entráis en menú. Entráis en lo que sería. Ajustes. Vais a la de canjear código ahora. Lo copiáis. Y lo pegáis. Y son 50 protogemas. Creo que para la versión 1.5. También va a haber otro 50 protogemas. Así que estaré atento. A ver si lo ponen el día 28. O el día 29. O lo que sea. Y os lo dejaré en otro vídeo. ¿Vale? Así que esto ha sido todo. Por el vídeo de hoy. La verdad. Bastante interesante. Lo del demo de Janfei. Lo que sería. La interfaz esta. Me ha flipado muchísimo. Toda la temática. Y el código. Que nunca viene mal. Así que si os ha gustado el vídeo. Os pido. ¿Vale? Que si podéis dar una suscripción. Y un like. La verdad. A mí me ayudaría muchísimo. Y la verdad. No cuesta nada. A ver si podemos llegar a 30.000 personas. En lo que sería este año. Sería un sueño increíble para mí. Y nada. Muchas gracias por el apoyo. Que paséis una buena noche. Una buena tarde. O una buena mañana. Según estéis viendo este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.